Bueno, antes que nada, buenos días con todos. Buenos días a todos. ¿Qué es la herbolaria clásica? Sé que hay escuelas que están un poco introduciendo el tema de lo que es la herbolaria clásica, pero dentro de la herbolaria clásica hay muchos aspectos que no se suelen tratar mucho, además de la formulación de plantas, de tomas que se hacen. Entonces, el tema que yo quise abordar en esta charla es el tema de los sabores, que me parece algo bastante importante dentro del estudio de la herbolaria. De hecho, la herbolaria se origina dentro de la cocina. Originalmente, las fórmulas herbolarias que se consumen para poder medicar a una persona o para poder tratar alguna enfermedad, originalmente eran parte de la cocina. Había un texto que se llamaba el Tang Ye Ching. Voy a escribirlo aquí en chino. Tang Ye Ching. Y ese texto, voy a poner acá mi soporte para poder escribir mejor. Ese texto, que es el Tang Ye Ching, es el clásico de las sopas, en realidad. Así es como se traduce. Bien, Tang tiene que ver con sopas. Si ustedes observan las fórmulas de herbolaria, o estudian herbolaria, van a ver que casi todas las fórmulas tienen al final este Tang, que está al inicio. Entonces, lo voy a escribir. Que significa sopa o decocción. Entonces, es el clásico de las decocciones, en realidad. Bien, y es este Tang de aquí. Este es Ye, y este es Ching. Para los que estudian acupuntura, o los que conocen algo de medicina china, este carácter de Ye es el que hace alusión a los líquidos espesos. ¿No es cierto? Tenemos los Ching Ye, los líquidos claros y espesos dentro del cuerpo. Entonces, aquí nos están hablando de un clásico o un texto que maneja un linaje, porque este carácter también significa eso. Es un texto clásico que habla sobre las decocciones. Las decocciones médicas, obviamente. Entonces, originalmente, estos conocimientos provienen de la cocina. No recuerdo ahorita el nombre del cocinero. Es un nombre, bueno, lo estudié hace mucho tiempo, pero se dice que este fue el cocinero que hizo este clásico. Entonces, dentro del Tang Ye Ching tenemos a los cinco movimientos o los cinco elementos, y dentro de cada elemento o movimiento tenemos cinco sabores específicos. Cinco sabores para el agua, cinco sabores para la madera, cinco para el fuego, cinco para la tierra y cinco para el metal. Bien, que voy a entrar en eso también en un momento. Entonces, ¿por qué decidí hacer ese taller? Porque creo, considero, que estos conocimientos, cuando se estudian, al menos desde un punto de vista general, pueden ser también aplicados dentro de la cocina. Entonces, no solamente son útiles para la arbolaria como ciencia médica, sino también para la vida en general. Nos va a ayudar a poder tratar y prevenir algunas enfermedades. Entonces, habiendo dicho esto, y bueno, para quienes no me conocen, también que no me he presentado, mi nombre es Giancarlo Viles. En redes me pongo Giancarlo Chen Chen, fue el apellido que me dio mi primera profesora de chino. Yo todavía lo conservo, conservo mi nombre en chino también, que es Chen Chen. Y bueno, yo me dedico a la medicina china hace más de diez años. Inicialmente, bueno, más que nada soy artista marcial, empecé por ahí. Mi maestro es herbolario y yo me inicié en la acupuntura hace más de diez años. De hecho, estuve viviendo en China, también estudiando en una clínica, estudiando el idioma también. Y luego llevé varios cursos de especialización. En herbolaria me formé con el doctor Sacha Barrio, de aquí de Lima, que fue alumno del doctor Juan Juan. Y también estudié con Arnaud Berlio, él está ahorita en Estados Unidos, en Portland, si no me equivoco, al igual que Eduardo Niel. O está en la zona occidental de Estados Unidos, ¿no? Entonces se formó con ellos y bueno, yo aprendí de él también. Estuve tres años en clínica viviendo pacientes con él. Entonces, bueno, lo que hago actualmente es un poco combinar herbolaria y acupuntura. De hecho, yo en la medicina clásica china me inicié a través de la herbolaria. Y luego fui trasladando mis conocimientos de herbolaria hacia la acupuntura. Que en realidad, como les digo, comparten un mismo tronco común. Bien. Entonces, ¿cuáles son los principios de actuación de las materias? Vamos a empezar por aquí. Inicialmente, no son plantas medicinales. No son solo plantas medicinales, sino materias médicas. Porque también se incluyen partes de animales dentro de la materia médica china. Así se llama. No se llama fitoterapia china, sino materia médica china. Entonces, ¿cuáles son los principios de actuación? Primero, por su sabor. El sabor de las plantas o de las materias nos va a dar un efecto. O va a generar un efecto en el cuerpo. Segundo, por su chi, que tiene que ver con la temperatura de la planta. Es decir, si es una planta fría, tibia o caliente. Entonces, dependiendo de eso, la planta va a descender o ascender el chi. Si es una planta fría, lo que hace es descender el chi porque lo frío contrae. Si es una planta caliente, lo que hace es ascender el chi porque lo caliente expande. Bien, si es una planta tibia, pues sirve un poco para moderar el efecto de una fórmula o para equilibrar la temperatura del cuerpo. Luego tenemos por su signatura, que sería por su forma. La forma de la planta también da un efecto terapéutico específico. Por ejemplo, tenemos el acónito, el acónito chino, que se llama futze en chino. Y el futze, cuando ustedes observan la planta, es una planta morada. Y sus raíces son como dos semillas, ¿no? Estas dos semillas pueden simbolizar dos riñones, pueden simbolizar dos testículos o dos ovarios, ¿no? Pero principalmente dos riñones y dos testículos. Y el futze sirve para calentar los riñones. De hecho, es una planta que se cultiva. Y aquí ingreso en otro principio de actuación también de las materias medicinales, que no se suele mencionar mucho, que es la época en la que se cultiva y se cosecha, ¿no? Entonces, el futze, que es esta planta caliente, buena para calentar los riñones, se cultiva en el solsticio de invierno. Recuerden que el solsticio de invierno es el primer momento yang. Es cuando hace más frío, pero es justo cuando el yang comienza a crecer y las noches comienzan a hacerse más cortas. Se cultiva en el solsticio de invierno, se esperan seis meses, hasta el solsticio de verano, que es el primer movimiento yin, y un día antes del solsticio de verano, se cosecha. ¿Por qué? Porque durante todo ese lapso de tiempo, lo que ha hecho la planta es acumular yang, acumular calor. Tradicionalmente se cultiva así. No sé si el futze de ahora se cultive así. Uno de los mejores futze o acónitos que hay se cultiva en la provincia de Sichuan, que está hacia el sur de China. De hecho, es una zona caliente y se cultiva de esta manera. Hay mercados grandes de herbolarios que venden estas plantas. Bien. Entonces, tenemos esto de aquí. Las plantas que son yang o las materias yang, lo que hacen es ascender. Todo lo que es yang crece. Como la madera o como el fuego, que son yang. Entonces, calientan y favorecen la digestión. Bien. Y uno dirá, ¿pero por qué las materias yang, si ascienden, calientan y favorecen la digestión? Porque permiten transformar. El yang tiene la capacidad de transformar todo. Bien. De deshacerlo, de partirlo. Es como una especie de fuerza penetrante. De hecho, el yang está asociado mucho con la energía masculina. Entonces, es una fuerza penetrante que lo que hace es romper. Entonces, cuando consumimos cosas calientes después de la comida, que sería lo ideal, lo que hace el calor, y sobre todo si tomamos agua caliente y además le sumamos alguna planta caliente, lo que hace este calor es romper la digestión, romper lo que estamos comiendo, que son los líquidos y los granos, y los transforma. Por el contrario, las materias yang descienden. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que refrescan y absorben energía para su digestión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que es frío, lo que va a hacer es absorber energía digestiva. Por eso es que en Oriente no se consumen líquidos fríos luego de las comidas, porque lo que hacen es poner más lenta la digestión. Y eso incluye también las plantas frescas. Ahora, es muy interesante porque también eso va a depender mucho de la constitución del paciente. Por ejemplo, mi constitución es una constitución caliente. ¿Ok? De hecho, si estoy, estoy dando el taller en mi vida porque ahorita me muero de calor. De hecho, tengo las ventanas abiertas aquí al costado. Entonces, mi constitución es caliente y yo tiendo a tener mucho calor digestivo. Mi digestión es bastante rápida. Cuando yo consumo, por ejemplo, cáscara de mandarina, que es una materia fría y amarga además, porque los sabores también tienen su temperatura, es una materia fría y amarga, a mí me ayuda bastante la digestión porque ayuda a que el calor digestivo descienda. Entonces, cuando por ejemplo consumimos cercanpuri, boldo o agracejo, que quienes viven en Perú más o menos van a identificar estas plantas, son plantas digestivas porque lo que hacen es drenar el calor de la digestión. Entonces, esto es desde un punto de vista general, pero luego esta información la podemos adecuar al tipo de paciente. No necesariamente todos los pacientes que tienen una digestión lenta van a tener frío. Muchas veces la digestión puede tornarse un poco lenta porque hay calor acumulado ahí. Y no solamente lenta, sino que asciende. Más que lenta, es como que asciende. Y lo que debe descender, que es la capacidad del yin, la de descender, se va hacia arriba y hay reflujos, por ejemplo. Las plantas que son buenas para contrarrestar los reflujos suelen ser las plantas amargas. Entonces, quiero saber si esto ha quedado claro hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Por favor, escríbanme en el chat si van bien, si entienden todo lo que les estoy explicando. Después voy a hacerles algunas preguntas. ¿Todo claro? Perfecto. Sí, ya. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, luego de tener estos aspectos generales que son yin y yang, que en realidad es en lo que se basa toda la medicina china, incluso la metafísica y las artes marciales, también tenemos los sabores. O sea, no solamente las plantas por naturaleza van a ser así en términos de forma, ¿no? O de temperatura, sobre todo, Plantas calientes o frescas. sino que también el sabor va a determinar si la planta calienta o refresca. Entonces, dentro de estos cinco sabores que se corresponden con los cinco movimientos, ¿qué sabores consideran ustedes que son sabores yang o sabores yin? A ver, les pregunto. Con rojo voy a marcar los que son yang y con azul voy a marcar los que son yin. ¿Cuáles consideran ustedes que son yang y cuáles consideran que son yin? A ver. Ya, vamos a poner que el yang es dulce, ¿ok? Ya, el yang es dulce. Yang, ácido y amargo, dicen ya. A ver, vamos a ponerlo por ahora así. Ácido y amargo, ¿qué sería? El ácido sería el astringente, básicamente, ¿no? El amargo sería ¿cuál? El sabor del fuego, ¿ok? Yang, pungente y ácido. Ya, perfecto. Vamos a quedarnos con eso. Entonces, me están dando varios sabores que son los que vamos a ver a continuación, que son los que están aquí. Bien. Pero vamos a empezar por las características de cada elemento primero y luego voy a explicarles, voy a decirles si es que lo que me han dicho es correcto o no. Entonces, primero, la madera, si ustedes observan a la madera en la naturaleza, la madera siempre se expande y se dispersa. Entonces, si observan a las plantas siempre están creciendo hacia arriba, hacia el sol y al mismo tiempo están ramificándose, ¿no es cierto? Ascienden y se dispersan. Entonces, todas las plantas que tienen características madera son plantas Yang o materias Yang. ¿Ok? Entonces, vamos a marcarlo con rojo. La tierra, por el contrario, modera, calma, da solidez. ¿Ok? La tierra tiene un doble efecto porque con ustedes, por ejemplo, consumen dulce y aquí les voy a ir adelantando un poco lo que vamos a ver después. Cuando ustedes consumen dulce, entran en un estado de hiperactividad como si les elevara el fuego y luego entran en un estado de pasividad, ¿no? Se duermen, descansan, se agotan. Entonces, tiene un efecto tanto Yin como Yang pero la tendencia a largo plazo es de que sea Yin. Por ejemplo, cuando ustedes consumen mucho dulce por mucho tiempo, lo que hacen es engordar, ¿verdad? Porque comienzan a acumular líquidos, fluidos. Entonces, todos los alimentos terrosos lo que van a hacer es eso, el arroz, la papa, el camote, la yuca, los alfajorcitos, la leche, todas las cosas que son dulces tienden a hacer que los fluidos se acumulen. Mientras que las cosas que son madera, más de tipo plantas picantes o las mismas especies que uno le echa a los alimentos, van a expandir. El fuego ablanda, ¿ok? Todo lo que es sabor fuego, aquí no voy a entrar, y ahí quiero, voy a detenerme un ratito porque no voy a explicar el sabor del fuego, eso lo vamos a ver después. Todo lo que es fuego va a ablandar porque calienta, ¿ok? Entonces, el sabor del fuego, todos los sabores tipo fuego, son sabores que ablandan, son sabores yang. ¿Bien? Luego tenemos al metal. Entonces, el metal, si ustedes observan el metal, el metal es duro, rígido, ¿verdad? Entonces, es difícil de penetrar y se contrae siempre hacia el interior. Por eso es que en medicina china se dice que la piel está regida por el metal, porque la piel permite que todo se contraiga en el interior. Entonces, el metal astringe, lleva hacia adentro. Entonces, es un sabor yin. Y por último, el agua consolida. ¿Qué significa esto? Endurece. Lleva todo hacia el interior. ¿Ok? Mientras el metal es el primer movimiento de contracción, el agua es la más contraída. Lleva todo hacia adentro. Entonces, es un sabor yin. O tiene un sabor yin. O el agua tiene una característica yin. Ahora, y aquí viene la pregunta, el acertijo. Ustedes tienen estos cinco sabores, pero cuando revisamos en el ney yin, ¿cuáles son los sabores tradicionales? Observen, me están diciendo que la madera es ácido. O sea, el sabor de la madera es ácido. Pero hemos visto que el ácido es yin o yang. ¿Cómo calificarían ustedes el ácido? ¿Como yin o como yang? ¿Qué es lo que hace el ácido en el cuerpo? Yin, ¿por qué? ¿Ya? Los que dicen yin, ¿por qué? Y los que dicen yang, ¿por qué? Porque contrae, exactamente. Entonces, es yin, ¿verdad? Ahora, observen. yo tengo un sabor contractivo en la madera, pero he visto que la madera significa expansión y dispersión. Entonces, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Por qué me dan un sabor contractivo en la madera si la madera es expansión y dispersión? ¿Por qué me dice el sabor de la madera es el ácido? ¿Qué me están queriendo decir aquí? A ver, piensen un poquito. ¿Como control? Exactamente. Entonces, el ácido en realidad es el sabor del metal. Y dentro de la teoría de control de los cinco movimientos, el metal controla la madera. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que si yo tengo el movimiento de la madera y lo voy a escribir aquí en chino. Esto es madera. ¿Verdad? Entonces, en la madera yo tengo un movimiento yang. ¿Qué es el movimiento de la madera? Porque la madera crece. Quien potencia ese movimiento yang es el picante o el pungente. Es decir, todas las plantas que son picantes van a favorecer a la madera. La madera está conectada con vesícula e hígado. Entonces, todas las plantas que son picantes van a favorecer a los movimientos de ascenso, de dispersión, de expansión que tienen que ver con hígado y vesícula. ¿Ok? Y todos los movimientos yang, que en este caso serían el ácido, que sería el movimiento del metal, lo que va a hacer es no permitir que la madera se eleve demasiado. ¿Bien? Entonces, me están dando en el Subwen 4, que es, el Subwen es uno de los libros del Nei Jing, me están diciendo toma ácido para controlar a la madera. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí lo que estoy diciendo? ¿Está claro? Sí, perfecto. Entonces, esto es algo que no se suele enseñar generalmente, no se suele explicar mucho en escuelas de herbolaria ni nada de eso. Sí, sí, Jorge, lo que estoy diciendo es que la madera tiene un movimiento ascendente. Entonces, los sabores picantes, pungentes, que son estos que expanden y dispersan, lo que hacen es favorecer al movimiento de ascenso de la madera. Entonces, tonifican a la madera, por decirlo así. Lo picante tonifica la madera, va en el mismo curso de la madera, pero el ácido va en un curso contrario, entonces la controla. El ácido es el sabor del metal, el picante es el sabor de la madera. ¿Ok? Entonces, eso lo que hace es ir mucho en contra de la teoría que nos suelen enseñar en medicina china, no nos suelen explicar esto. Bien, entonces, se entiende hasta ahí, todo claro, ¿verdad? Muy claro, perfecto, ya, listo. Entonces, lo que me están diciendo aquí es que si yo tengo en la madera un movimiento de expansión y dispersión, entonces, el sabor de la madera va a ser el picante. ¿Ok? Ahora, la tierra dice dulce o blando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hace el dulce o blando es ablandar la carne, ablandar los músculos, ¿no? La gente que consume mucho dulce se ablanda, su cuerpo se pone blando. Entonces, aquí va el dulce. Luego dice, fuego, su sabor es el que ablanda. En el subo en cuatro se dice que es el amargo, pero en realidad es el salado. Cuando ustedes van a los países del norte y ven nieve o al sur, por ejemplo, creo que incluso en Argentina nieva también o en Chile, ¿qué se utiliza para poder disolver la nieve de las veredas o las pistas? ¿Qué es lo que se echa a las veredas o las pistas para poder ablandar la nieve? A ver, quienes viven en países en donde nieva sal, exactamente. Entonces, el salado lo que hace es ablandar lo que está duro, ¿bien? Exacto, así es, Jorge. Esos sabores están en relación al ciclo de control o regulación, exactamente, exactamente. Entonces, el salado lo que hace es ablandar lo que está duro, el salado ablanda masas, disuelve incluso tumoraciones también, pero se corre el riesgo si es que uno no sabe formular ni recetar salado, de que el salado también disuelva o haga menos sólidos los huesos. Entonces, afecta la densidad ósea. Generalmente, cuando hay, por ejemplo, problemas de hipertensión arterial están también conectados con los riñones y los riñones se debilitan cuanto más salado hay. Cuanto más salado hay, más se eleva la hipertensión también, porque el salado lo que hace es aumentar el fuego en la sangre. Eso lo vamos a ver en un rato, pero quiero que quede esta idea de que se está ablandando algo. ¿Ok? Bien, y el metal tiene que ver con la astringencia y en este caso sería el ácido, ¿verdad? Porque el ácido astringe. Entonces, el ácido tiene que ver mucho con los problemas que estamos viendo ahorita de respiración, de enfermedades pulmonares, ¿no? De quienes estudian medicina china saben que el metal pues tiene que ver con los pulmones y con el intestino grueso. Entonces, a las personas si ahorita así como están enfermas de los pulmones les dan ustedes sabores ácidos, lo que van a generar es mayor obstrucción pulmonar porque los líquidos se van a quedar adentro condensados. Lo que se suele dar para evitar esa obstrucción pulmonar es picante. Y yo he estado, he conversado con varias personas y hemos estado dando incluso protocolos para las personas enfermas de COVID, ¿no? Dándoles básicamente una dieta con especias, con cosas picantes, con jengibre, ¿no? Con quillón. ¿Por qué? Porque cuando ustedes consumen picante, sobre todo, bueno, quienes viven aquí en Perú y consumen ceviche, por ejemplo, el ceviche tiene bastante ají, lo que hacen es todo el tiempo se van exhalando o los mismos poros se abren y uno comienza a sudar. Ese es el efecto del picante, el abrir, el expandir. Entonces, permite abrir los pulmones, los expande. Mientras que el ácido, cuando uno consume el limón, por ejemplo, hace esto, jala hacia el interior y contrae. hay casos como los que estamos viendo ahorita, sobre todo además para quienes saben un poco también de astrología, estamos en un año metal. Entonces, el año metal o los años metal que ha sido el año pasado y este, requieren expansión. Entonces, requieren sabores picantes, requieren especias, requieren alimentación caliente. En un video que yo puse en YouTube, por ejemplo, habíamos visto que el 85.5% de pacientes que han ingresado a UCI sufren de obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad se produce además por un problema de un exceso de líquidos, de fluidos, tiene que ver con un exceso de tierra, ¿verdad? Dentro del ciclo de los cinco movimientos, quien está antes del metal es la tierra. Si la tierra se condensa demasiado, que tiene que ver con el sistema digestivo, el metal se va también a condensar. ¿Bien? Entonces, tengo un sistema digestivo condensado, eso va a impedir que yo pueda respirar correctamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Calentar, calentar la tierra, movilizar fluidos, calentar el metal, calentar los pulmones, ¿no? Entonces, básicamente es calentar la digestión. Acá dice, en caso de las personas con asma, también el ácido perjudica. Yo diría que, en general, sí, los casos que yo he visto de asma, incluso me tocó ver a dos niños que eran los hijos de mi ex jefa, y ella les daba leche todo el tiempo, leche, 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 porque la leche tiene calcio, bueno, el cuento de la leche y el calcio siempre está ahí, ¿no? Que eso es mentira. Y les daba leche todo el tiempo, sus hijos siempre hacían crisis, hasta que les dije quítales la leche y dales cosas que sean un poco más calientes, picantes, y bueno, tráelos a la acupuntura, les hacía acupuntura también. Y sus hijos comenzaron, pasaron de hacer crisis, creo que hacían más de 10 crisis en un solo año, a hacer una crisis al año, ¿no? Y no sé cómo estarán ahora, me imagino que estarán mejor, ¿no? Pero sí, en casos de asma, el ácido puede ser contraproducente, pero también el dulce, el exceso de alimentos terrosos, lo que hace es producir flema, y la flema después lo que hace es obstruir la respiración. Entonces, al final, lo que tengo en el agua es la consolidación. El sabor que consolida, el sabor que endurece es el amargo. Entonces, no es que el subo en cuatro esté equivocado, es que hay que saber interpretar esa información. ¿Ok? Bien, ¿queda todo claro ahí? ¿Se entiende? En el caso del amargo, lo que hace el amargo es descender. Entonces, todo lo que desciende comunica con la zona inferior del cuerpo, con el agua y por tanto con los riñones. ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, el sabor que va en contra de la madera es el ácido. El sabor que va en contra del fuego es el amargo, es decir, los reduce. Ácido reduce madera, amargo reduce fuego, tierra, la tierra es entre reducida y tonificada con el dulce. Aquí hay una relación un poco complicada de entender si no se entiende en clínica. El dulce tonifica, afirma también la tierra, permite que haya consolidación de líquidos, pero cuando se consolida demasiado, cuando hay demasiado fluido dentro del cuerpo, es como si la tierra se ablandara demasiado. Imagínense ustedes un surco de un río para que el surco esté bien, para que el agua fluya correctamente y no se disperse. El surco debe estar duro, rígido, debe haber una tierra sólida, pero si yo doy demasiada tierra, si sigo sumando tierra, la tierra se ablanda, ¿bien? Y cuando se ablanda, las aguas se dispersan. Y aquí, cuando digo ablandar, me refiero a un exceso de humedad. Todo lo que es dulce produce humedad en el cuerpo. Si esas aguas se dispersan, lo que sucede es que hay retención urinaria, edemas, subidas de peso también. Entonces, en las personas que sufren de obesidad hay que reducir los sabores dulces y aumentar los sabores pungentes que son la madera. Incluso, todos estos sabores tienen sus aspectos mentales también, ¿no? El dulce, por ejemplo, hace que una persona se vuelva demasiado obsesiva y todo el tiempo esté pensando y pensando y pensando, ¿no? En cambio, el ácido lo que hace es recolectar a la mente, ¿no? Llevarlas al interior y permitir que uno piense con más claridad, al igual que el picante. Bueno, el picante o el pungente lo que hace es ir en contra de los movimientos de solidificación del metal, los dispersa. Y el salado dispersa al agua, hace que se ablande el agua. Entonces, al final lo que tenemos es un cuadro más o menos así, ¿no? Aquí lo estoy haciendo un poco en resumen. En la madera, el ácido la reduce, el dulce, la modera, el dulce lo que hace es, si ustedes observan la relación que hay entre madera y tierra, siempre es una relación de control, ¿no? De dominio. La madera generalmente quiere dominar a la tierra así como la naturaleza, que las plantas penetran la tierra y jalan sus recursos, ¿no? Entonces, el dulce lo que hace es darle un poco más de peso a la tierra para que la madera no pueda invadir. El pungente tonifica la madera, el picante lo que hace es elevar a la madera, ¿no? Le da una mayor fuerza ascendente y expansiva. En el fuego, el dulce lo reduce, el dulce lo que hace es ablandar la mente, la mente se asocia con el corazón para los chinos y cuando consumimos mucho dulce, primero producimos ese estado de excitación y luego como que nos dormimos, nos ablandamos, ¿no? Entonces, lo que hace el dulce es ablandar la mente, uno deja de pensar de la misma manera o deja de estar consciente. El salado tonifica el fuego porque el salado eleva la tensión, la hipertensión o la presión arterial, hace que la sangre circule con mucha más velocidad. También lo que hace es ayudar al fuego digestivo, de hecho, el salado hace que uno digiera mucho más rápido y el ácido lo recolecta, ¿bien? Aquí el amargo lo desciende, no lo he puesto aquí, pero el amargo lo desciende, voy a colocarlo aquí, ¿ya? Bien. Creo que era este de acá. bien, bien, el amargo lo desciende. Entonces, ¿qué es lo que hace el amargo? Lo que hace es cuando hay mucho calor, mucho fuego, desciende ese fuego. El amargo es el sabor que comunica al yang con el yin, desciende el calor del corazón. La tierra, el dulce la tonifica, ¿ok? Y el amargo le reduce. El amargo lo que hace es básicamente pasa por aquí y luego pasa por aquí. Hace todo un movimiento de descenso hacia el agua, ¿ok? Hay otro sabor que me olvidé de aquí mencionar y es el picante. Bien, el picante o el pungente lo que hace es movilizar a la tierra, como cuando las plantas penetran nuevamente a la tierra y la movilizan, ¿no? La mueven, la agitan. Entonces, lo que hace el pungente con la tierra es, si es que hay mucha tierra en una persona, agita esa tierra, agita esa humedad para que se muevan los líquidos, se mueva la digestión, para que todo se haga mucho más rápido. La tierra tiene un movimiento muy, muy lento. Entonces, cuando uno activa la madera en una persona, hace que la tierra se mueva mucho más rápido. ¿Qué alimentos hacen eso? Básicamente, las especias. El jengibre, fresco, seco, ¿no? o frito, tienen las especias como el cardamomo, la pimienta, el comino. Entonces, todos esos alimentos lo que hacen es mover la tierra. En un contexto como en el que estamos en Latinoamérica y sobre todo en Perú, por ejemplo, donde la alimentación es, a mí me parece personalmente muy mala, ¿no? Este, combinar arroz con papa, con camote, todo el tiempo es carbohidrato, harina, dulce, ¿no? Entonces, es necesario consumir especias para poder contrarrestar eso. Luego tenemos el metal en donde el pungente, bueno, el pungente lo reduce en términos de que lo dispersa, ¿bien? Entonces, en lugar de contraerse el metal, lo que hace es expandirse con el pungente, por eso les decía que los pacientes que están sufriendo de problemas respiratorios, que son problemas metálicos, problemas de pulmón, se les da jengibre, ¿no? Y ayuda bastante. No digo que el jengibre trate el bicho este, por favor, no malinterpreten, porque mucha gente dice, sí, el guión mata al bicho, no. Lo que estoy diciendo es que permite tratar un mecanismo interno que es el de la sobresolidificación del metal. Cuando se sobresolidifica, hay que dar pungente para que el metal se disperse. El ácido lo tonifica, entonces si yo tengo una persona que por ejemplo puede estar sudando mucho, ¿no? O básicamente los poros se abren con facilidad o hay ciertos problemas también de un exceso de, aquí tendría que ver más con un exceso de exhalación, ¿no? Algún tipo de ahogo que tenga que ver con ese exceso de exhalación, lo que hay que hacer es dar ácido para poder tonificar y llevar todo hacia el interior. El ácido también se utiliza para aliviar espasmos, que es cuando hay contracturas, que esto es el movimiento de la madera. Los espasmos en el viente o espasmos musculares, ¿no? Entonces el ácido controla eso porque es el metal controlando la madera que es el viento, ¿no? Entonces el ácido sirve para todo eso. El ácido también lo que hace es llevar los, contener los fluidos en el interior. Entonces, por ejemplo, hay una fórmula que es la decocción de rama de canela que es en chino y esta fórmula sirve para poder hacer que la persona sude cuando recibe un golpe de viento, de viento frío y se produce un cuadro, prácticamente un cuadro gripal, por decirlo así. Entonces, esta fórmula hace que uno transpire para expulsar el sol exterior. De hecho, la canela, que es este cuenzo, es parte de la madera, ¿ok? Entonces, lo que hace es expandir, ¿no? Es la madera y la madera expande, pero al mismo tiempo tenemos Shao Yao, que es la peonia, que si no me equivoco es una planta metálica. También la llaman Pai Shao, la peonia blanca. Entonces, la peonia blanca es una planta ácida y va en conjunto con la rama de canela porque mientras la rama de canela permite o favorece la sudoración, la planta ácida hace que la persona no sude demasiado. Entonces, se contrarrestan unas con otras. Y al mismo tiempo, dentro de esa fórmula tenemos Kan Tsao, que es la regaliz, y tenemos Tatsao, que es el Jujube, y son plantas dulces. Entonces, mientras yo disperso hacia el exterior, por dentro contengo algunos fluidos para no perder tanto y al mismo tiempo genero fluidos que estoy perdiendo. ¿Bien? Eso es muy, eso es una forma de construir una fórmula muy, muy hermosa, ¿no? Porque es como si construyamos, como si estuviésemos construyendo un edificio y estuviésemos viendo dónde va cada ladrillo, dónde va la ventana, la puerta, ¿no? Entonces, al final tenemos un lugar bonito, ¿no? La idea es esta también, es construir una fórmula que sea eficaz a nivel clínico y al mismo tiempo que tenga esta belleza, ¿no? de articular los sabores. Entonces, tengo la planta dispersante, la planta contractiva y tengo las dos plantas que también un poco generan estos fluidos por el interior. Y por último, tengo al agua, en el agua el pungente lo humedece, por ejemplo, la rama de canela que es madera, lo que hace también es humedecer al agua. Entonces, esta rama de canela calienta el agua para elevarla hacia el exterior. Los líquidos que muchas veces sudamos son parte de la orina. El agua tiene que ver con riñones y con vejiga. Entonces, lo que hace la canela es básicamente transformar estos líquidos que están en la parte inferior y central del cuerpo y llevarlos hacia los poros. Entonces, estamos sudando pichi, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen los sabores pungentes. Hacen que el agua se movilice también. Todo lo que es pungente, picante, que tiene naturaleza madera, moviliza, mueve, mueve, todo el tiempo mueve, ¿no? Agita. El salado la reduce, es decir, el salado, si tenemos un agua que está muy solidificada, por ejemplo, si tenemos algún tipo de solidificación de los huesos, digámoslo así, un espolón calcáneo o algún tipo de calcificación extra en el hueso, el salado podría ayudarnos a quitar esa solidificación de los huesos, en teoría, ¿no? Mientras que el amargo la tonifica, ¿ok? Entonces, si yo tengo un paciente con osteoporosis y les pregunto a ustedes, ¿qué cosa le darían a ese paciente con osteoporosis? ¿Le darían salado o le darían amargo? Amargo, exactamente. Bien, entonces, de ahí la arbolaria clásica china, ¿no? Si ustedes observan las fórmulas que han sido un poco constituidas desde mediados del siglo pasado, cuando la medicina tradicional china ingresa en el sistema médico y educativo y observan las fórmulas que han sido hechas previas a estas fórmulas de aquí, incluso las fórmulas de los Ming, que eran 1500, 1600, son fórmulas con una arquitectura y una eficacia clínica muy, muy precisa, ¿no? Muy, este, muy bien diseñada. Entonces, de ahí, toda esa formulación proviene de esta teoría. Entonces, aquí les he separado todo, ¿no? En la madera el ácido la reduce, el dulce la modera, el pungente la tonifica, ¿no? En el fuego el ácido lo recolecta, el dulce lo reduce, el salado lo tonifica, el amargo lo desciende. Luego aquí, la tierra, el amargo lo reduce o la reduce, el dulce la tonifica, pero el dulce también la ablanda. En el metal, el pungente lo reduce, el ácido lo tonifica y el amargo lo desciende. Muchas veces, incluso para tratar problemas de respiración, se mandan plantas amargas. El hopo, por ejemplo, no recuerdo el nombre en español ahorita, hopo es una planta que ayuda también a tratar problemas respiratorios descendiendo el metal, comunicando los pulmones con los intestinos. Es más, incluso hay pacientes que haciéndose un lavado hidrocolónico, solamente un lavado, mejoran sus problemas respiratorios también y sus problemas de piel, que la piel tiene que ver con el metal. Entonces, muchas veces el problema de la respiración no es un problema que está solamente aquí, es un problema que está por debajo y cuando yo libero lo que está debajo, todo lo que está arriba es capaz de descender. Luego tenemos el agua, el salado la reduce, el amargo la tonifica y el pungente la humedece. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo bien? A ver, aquí me pregunta Jorge, ¿qué implicación tiene la cultura gastronómica en los procesos de salud de las personas? Por ejemplo, un país como México que consume un picante a diario, pero también es el país con mayor índice de obesidad infantil por poner un ejemplo. Es una buena pregunta Jorge. Mira, lo que sucede es que es también cómo tú vas compensando los alimentos, porque tú puedes comer bastante picante, pero al mismo tiempo puedes estar consumiendo bastantes grasas, harinas y lácteos. Entonces, si el consumo de picante no se equivale a ese otro consumo de grasas, harinas y lácteos, entonces estaría de más, ¿no? Y no solamente eso, sino que tú tienes que ir combinando todos los sabores. Yo me acuerdo cuando estaba en China y frente a la universidad cuando estaba en Xi'an había una cafetería que a mí me gustaba ir. No una cafetería, un restaurante. Había varios espacios y había un restaurante que era bien rica la comida. Entonces, cuando yo fui un día fui solo y me acuerdo que comencé a pedir, pedí como tres platos, ¿no? Y de los tres platos, los tres eran dulces. Entonces, la mesera agarra y me dice, señor, ¿por qué se pide tanto plato dulce? Eso no le hace bien. Y yo, yo me quedé mirándole así como extrañado, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo me va a decir qué pedir, ¿no? Me dice, mire, pídase un plato dulce y luego este de aquí tiene dos sabores, ¿no? Que son un poquito como entre agrio y picante y este de acá. Entonces, me comenzó a decir qué cosas podían combinar bien por sabores. Y yo dije, oye, o sea, en realidad la medicina china está en todos lados acá, ¿no? O sea, incluso hasta cuando tú te vas a un restaurante y es porque tú vas un poco compensando eso, ¿no? Exacto, Sandra, es encontrar el balance de los sabores, Entonces, en México tienes una alimentación que probablemente también esté cargada de grasas, lácteos, ¿no? Harinas. Entonces, habría que ver qué tanto se compensa una cosa con otra. Ahora, hemos visto, por ejemplo, aquí, que el amargo también reduce la tierra. Eso quiere decir que quizás no se consume tanto amargo en la alimentación, ¿verdad? Claro, grasa y dulces por montones, entonces, tienes que ir un poco compensando la alimentación. E incluso, y aquí voy a entrar en un campo en el que no me voy a expandir mucho, pero solamente para darles una introducción, uno debe saber comer según la estación. En las estaciones frías o en los lugares fríos se consumen alimentos más calientes o que ayuden a conservar mejor el calor. En los lugares calientes, alimentos que ayuden a conservar o a refrescar más. Entonces, incluso yo me acuerdo cuando estuve en Sichuan que me fui de viaje y nos fuimos a un restaurante tibetano con unos amigos y vendían té de grasa de Jack. Yo cuando comí eso no podía pasarlo porque era demasiado para mí. Perú es un país caliente y por más que yo estaba allá pues me había criado acá y era un poco difícil romper con eso. Es como una especie de costumbre que el cuerpo adquiere, ¿no? Pero para los tibetanos era totalmente normal porque es en un lugar donde hay mucho frío. Aquí Nevenka pregunta, ¿influye también el lugar donde uno vive? Es justamente eso, ¿no? Según el clima, por ejemplo, yo vivo en Cotabambas a una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Claro, entonces me imagino que debe ser un lugar frío. Entonces ahí lo que hay que consumir es más carnes, alimentos que tengan un poco más de picante, cosas más densas, ¿no? Para que el cuerpo pueda preservar eso. Ahora, claro, el tema con esa alimentación es que puede hacer que tu cuerpo se inflame con facilidad. Por eso es que también no solamente es la alimentación parte del cultivo de la vida sino también la actividad física y los ejercicios. ¿Bien? Entonces siempre hay que ir un poco como compensando una cosa con otra. Los tibetanos, por ejemplo, son personas muy activas, trabajan mucho en el campo, entonces eso compensa su alimentación. Bien, aquí Jorge nos dice, aquí en Colombia no tenemos estaciones, es algo más complicado, tenemos pisos térmicos solamente, aunque nos cobije el hemisferio norte, no es para nada marcada la estación. Sí, Jorge, lo mismo sucede aquí, entonces lo que debes hacer es un poco observar cómo es el clima por ejemplo aquí lima es bastante húmedo, entonces la alimentación debe un poco contrarrestar esa humedad, ¿no? Lamentablemente no es así, pero es un poco el objetivo, ¿bien? Si está muy frío, entonces consumes cosas que sean calientes, si está muy caliente, cosas que sean frescas y tienes que ir observando y tienes que ir observando tu propia constitución, si tu constitución es más cálida, el consumo de alimentos cálidos puedes hacerlo sí, pero quizás no con tanta frecuencia ni que sean alimentos muy, muy calientes. Si tu constitución es más fría, consume alimentos que sean calientes, ¿no? Y los alimentos fríos pues redúcelos, ¿no? Y ya, eso sería básicamente, ¿no? Entonces hay que ir un poco acomodando, observando, de hecho, el consumo de plantas, de materias medicinales, no solamente era algo mecánico y mental, racional, sino que muchas veces los antiguos maestros lo que hacían era meditar y comunicarse con las plantas, desarrollar cierto nivel de sensibilidad para saber qué plantas consumir y qué plantas no, para entender cómo se movía el clima, ¿no? De ahí vienen todos estos cálculos astrológicos que se hacían antiguamente, ¿no? Cómo se determinaban las estaciones y todo esto. Entonces, no solamente es un asunto técnico, sino es un asunto también de sensibilidad que cada uno debe aprender a desarrollar con el tiempo. Bien, entonces voy a ponerles esta cita de Lin Shu. Yo normalmente lo que hago es sentarme y declarar y preparar las diapositivas con cada cita, pero la verdad es que es demasiado trabajo. Ya he tenido prácticamente un poco más de un año con los alumnos actuales del curso de acupuntura y bueno, yo perdí mis diapositivas antiguas, tuve que rehacer todo el material y he decidido no sentarme ya más en la computadora a hacer materiales escritos tecleando, ¿no? Así que todo va a ser a mano, como acá, como ahorita, pero sí voy a incluir las citas en chino como esta, ¿no? Entonces, tenemos esa cita de Lin Shu, no recuerdo en qué capítulo está, pero sí sé que es de Lin Shu, sería cuestión nada más de ponerme a buscar, pero es interesante porque esta cita nos habla un poco sobre qué es lo que sucede cuando los sabores ingresan a la boca, ¿no? Aquí tenemos, aquí lo dice, ¿no? Juan Ti preguntó a Shao Shu y le pregunta los cinco sabores cuando ingresan a la boca cada uno tiene una dirección, ¿no? Aquí dice, los cinco sabores cuando ingresan a la boca cada uno tiene una dirección y cada uno tiene su propia enfermedad o trata su propia enfermedad de una enfermedad en específico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Y acá abajo dice, beneficios y contraindicaciones de los sabores. Dice, el ácido. El ácido se dirige hacia los tendones. Bien, esa es la traducción de la cita anterior y un poco de explicación. Entonces, ¿por qué? Porque el ácido es el sabor de la madera. La madera se asocia con los tendones, con las fascias, con todo lo que tiene que ver con tejido conectivo, prácticamente. Y dice, si se consume en exceso, puede generar retención urinaria. Bien, hay que tener en cuenta algo, y es que antiguamente al pene se le decía tendón ancestral, ¿ok? Entonces, si es un tendón y sabemos que el ácido se dirige hacia los tendones, lo que hace el ácido es básicamente contraer las estructuras de los genitales, básicamente, pero específicamente de los esfínteres que son tejidos madera. Además de esto, una de las particularidades del sabor ácido es que también seca a la tierra, ¿ok? Entonces, lo que hace ahí es básicamente secar el agua. Entonces, trata también la incontinencia urinaria. Cuando la persona va frecuentemente al baño, el ácido ayuda a que esos líquidos se puedan retener con mucha más facilidad. Y miren, por ejemplo, si ustedes se pueden pensar en la menstruación, ¿qué pasa, a ver, ¿qué pasa cuando una mujer está menstruando y le dan limón? A ver, las mujeres que están en el taller ahorita, ¿qué es lo que sucede? Se corta, exactamente. ¿Por qué? Porque la sangre que debería dispersarse hacia el exterior se contiene. Entonces, e incluso el ácido puede también permitir tratar hemorragias desde ese punto de vista. ¿Ok? Luego tenemos el salado. El salado se dirige hacia la sangre. ¿Ok? Esa es su particularidad. Si se consume en exceso, provoca sed e hipertensión. ¿Por qué? Porque la sal ingresa y seca los líquidos del estómago. Aunque más que secar los líquidos, lo que hace es llevar los líquidos de la digestión hacia el torrente sanguíneo. Y eso hace que la sangre se vuelva más ligera y comience a circular con mucha más facilidad. ¿Ok? Más que más ligera lo que hace es aumentar sangre en realidad. Entonces, básicamente es eso. Por eso, cuando ustedes van a un restaurante, bueno, quienes viven en Perú lo sabrán también, ustedes van a una cevichería donde venden el ceviche, el pescado cocinado en limón. Lo primero que les ponen es canchita, que son granos de, bueno, no recuerdo si es maíz, no sé, bueno, es canchita, le llamamos canchita, son unas semillas, ¿no? Quien sepa el tipo de grano, por favor, que me lo diga, pero es canchita, dulce, canchita hasta salada, ¿no? Con bastante sal. Y antes de consumir el alimento, tú estás comiendo la canchita porque es lo primero que te traen. Entonces, el negocio de estos restaurantes es claro, te dan eso como una cortesía porque saben que te va a producir sed, ¿no? Es maíz, ¿no? Perfecto, gracias, Daniela. Entonces, lo que haces es producirte sed, te seca todo, entonces lo que pides es una cerveza helada o pides maíz morado, ¿no? O a veces te dan chifles salados que el chifle es el plátano frito, ¿no? Salado, chico, ¿no? Meio como aplanado. Entonces, y eso lo que hace es provocarte sed. Y después te pides algo para tomar, ¿no? Entonces, ahí está un poco el negocio, ¿no? La gente no se suele dar cuenta pero por ahí va la cosa, ¿no? Luego tenemos el pungente o el picante, ¿no? Dice, se dirige hacia el chi, hacia los pulmones. Dice, si se consume en exceso genera tongshin, tongshin es como una especie de sensación de vacío en el pecho, ya que dispersa el chi de pulmón y corazón. Entonces, esta sensación, por ejemplo, cuando consumimos picante de hacer eso lo que hace es dispersar el pecho, dispersa el chi y eso cuando se consume a largo plazo lo que hace es generar una especie de vacío. Además de esto, el pungente, que no sé si lo he mencionado más abajo, también seca los tendones, seca la sangre, la retira de los tendones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. Perdón, es al revés. La sangre, el pungente lleva sangre a los tendones, me estoy confundiendo. El pungente lleva sangre a los tendones. Muchas de las fórmulas, por ejemplo, yo que practico artes marciales, mi maestro hace unas frotaciones, unos ungüentos, a base de plantas que son rojas y calientes. No sé qué plantas son, pero cuando tú te echas eso, lo que haces es básicamente fortalecerte los tendones, hacer que te pongas, te vuelves más flexible, más resistente a los golpes. Entonces, cuando la sangre está en los tendones, facilita eso, ¿no? El amargo se dirige hacia los huesos. Si se consume en exceso, provoca vómito. Entonces, ¿por qué? Porque el amargo desciende, ¿no? Pero si desciende demasiado, cierra los tres calentadores. Los tres calentadores son los que están uno en el pecho, otro en el vientre y otro en el vientre abajo. Entonces, lo que hace es descender tanto que lo que hace es hacer que todo se revierta y provoca vómito. Y el chi regresa en forma de vómito. Y por último, tenemos el dulce que se dirige hacia la carne, ¿no? Si se consume en exceso, provoca agitación, que es hiperactividad. Entonces, si la tierra es muy densa, la madera o los parásitos no pueden penetrarla y se agita. Entonces, los parásitos tienen que ver con el viento. De hecho, este carácter de aquí no es así, sino así, como está acá. Cuando cogemos este carácter que es chong, que es gusano o parásito, y le sumamos esto de aquí, obtenemos fong, que es viento. Bien, entonces, fong, que es el viento, es la energía de la madera, es la energía de la primavera. Cuando comienza a brotar el sol, salen los insectos, ¿verdad? Entonces, los parásitos dentro del cuerpo están asociados a la madera. Si hay mucha tierra, mucho consumo de dulce y todo, y la tierra se densifica, la madera no puede penetrar y los parásitos se agitan. Entonces, todos tenemos bacterias, ¿no? De hecho, de una u otra manera, todos tenemos parásitos en mayor o menor medida. El problema es cuando estos se acumulan, ¿no? o se comienzan a reproducir, ¿no? Entonces, comienzan a densificarse y a producir problemas en el interior, ¿no? Lo otro que hace el dulce es suprimir el Shen y anular la conciencia, que era lo que les mencionaba al inicio. Bien. Eso es respecto al Lin Shu. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya estamos por terminar el taller, no nos falta mucho. Bien, perfecto. Antes de terminar el taller, me quiero tomar una foto con todos ustedes, así que voy a poner la pantalla con todas sus caras, así que les voy a pedir que activen las cámaras. Quienes no se habían bañado, cambiado, arreglado, tienen tiempo todavía. Pablo pregunta, ¿qué sucede si mezclo todos los sabores juntos? Bueno, hay que saber cómo y en qué casos. Lo normal, si es que tú es una persona equilibrada, por decirlo así, es que no pase nada y más bien genera un buen efecto, un efecto que permita un equilibrio, ¿no? Pero depende, ¿no? Hay personas que requieren más de un sabor que otro, Paola. Entonces, va a depender de la constitución, va a depender del clima. Siempre en la medicina china son muchos factores los que están en juego, no solamente uno. Entonces, yo te diría depende, creo que sería la respuesta más precisa, aunque no es tan precisa, ¿no? Jorge dice, ¿qué nos puedes decir del sabor agrio? Jorge, el sabor agrio estaría incluido dentro del ácido, porque es astringente, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo identifican ustedes el agrio? Yo lo identifico como astringente en todo caso, ¿no? Como una especie de punto medio entre ácido y amargo. Paola dice, ¿es decir que no siempre es bueno combinarlos en extracto? No siempre, Paola. Y de hecho, ten en cuenta que los extractos son fríos, entonces, y muchas veces cuando se hacen en extractos utilizan herramientas que lo que hacen es un poco como matar a la planta, ¿no? Hay que son varios factores ahí, no siempre es bueno. Por ejemplo, los extractos pueden ser buenos para mí porque tengo una naturaleza caliente, pero si fuese, por ejemplo, Sandra, que está ahorita aquí, que es más delgada y tiene más frío, los extractos no serían tan buenos. Yo, por ejemplo, puedo consumir papaya helada en la mañana sin ningún problema y mi digestión funciona muy bien, pero si a una persona que es friolenta le das papaya helada, eso la va a afectar. Ebi dice, ¿en qué alimento se encuentran sabores amargos? La balsamina, por ejemplo, Ebi, es amarga, es muy buena. La balsamina, el diente de león, por ejemplo, es amargo también. No sé en qué parte estés, pero aquí tenemos el arcampuri, el boldo, el agrasejo, que son también plantas amargas. Yiseline dice, el ceviche, si una persona tiene tos, ya, eso es una buena pregunta porque ahí tú tienes que preguntarte por qué es la tos. Si es una tos con flema, probablemente esa flema tenga que ser disuelta primero. entonces dar ceviche que tiene que ver con el ácido, me imagino que por eso lo preguntas, no funcionaría porque lo que estarías haciendo es permitir que esos fluidos se sigan condensando, esa flema se siga condensando. Lo que tendrías que dar ahí en caso de una tos con flema es jengibre, ¿no? Si es una tos seca, el ceviche podría ayudar, podría permitir generar algún tipo de fluido, condensar fluidos que hagan que eso se alivie, ¿no? Habría que ir viendo cómo es la tos. La arugula y los berros son amargos, sí, sí, gracias Mayra. Mayra sabe bastante de herbolaria y hace ayurveda, así que conoce bastantes plantas de aquí también, la arugula, los berros. Esta planta que se utiliza para los tallarines verdes, para la salsa verde, no recuerdo cómo se llama ahorita, pero también es muy buena, ¿no? Nevenka dice, en caso de gestantes, ¿con qué sabores se le puede ayudar para que su trabajo de parto no tenga complicaciones, sobre todo si demora? Nevenka, mira, los sabores que suelen evitarse cuando una mujer está embarazada y no quiere tener partos prematuros es el amargo, pero si lo que quieres es generar partos, quieres producir el parto, entonces tienes que dar plantas amargas, ¿bien? Paula dice, una vez solía tener problemas asmáticos y comí ceviche y medio crisis asmática bárbara, claro, es por el ácido, el ácido puede más bien producir asma, o sea, puede empeorar, mejor dicho, los problemas de obstrucción respiratoria, esa es una de las cosas que yo discutía con una doctora de aquí que su maestro que aparentemente sabía mucho de Ayurveda le dijo dale limón y una de las cosas que conversaba yo por ejemplo con Mayra es que el limón no iba a resolver el problema y les daba limón a los enfermos, mucha gente pudo haberse muerto por eso, ¿no? Espinaca, sí, la espinaca entra más entre amargo, sí, puede ser amargo, la espinaca puede ser amarga, no me acuerdo cómo se llama esta planta pero bueno, ya de repente en algún momento me acuerdo, es una planta que se utiliza para la salsa verde la albahaca, gracias Paula, la albahaca, la albahaca es excelente, tiene un sabor amargo que es muy bueno para el hígado y para la vesícula y se lo combina con arugula mucho mejor. Ok, bien, gracias por sus preguntas, vamos a continuar. Luego tenemos este este fragmento que es del Subwen, capítulo 10 del Nei Jin también y que dice qué es lo que sucede si los sabores son abundantes, si es que nos excedemos en los sabores. También tenemos contraindicaciones, entonces, sí, vamos a hacer fotito al final, así que vayan preparándose. Entonces, dice, si los sabores son abundantes, dice uno, salado, si uno come abundante sal, la sangre de los vasos se coagula y cambia de color, es decir, hay mucha agua en la sangre, la sangre se torna negra y espesa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo jalo todos los líquidos de todo el cuerpo y los llevo hacia el torrente sanguíneo, entonces, genera un exceso en la sangre, por eso les decía que el salado llega, tiene mucha influencia en el fuego, el amargo, si uno come abundante amargo, la piel se seca y el cabello se cae, una de las cosas, por ejemplo, que yo comencé a notar cuando consumía bastante café, es que me secaba, literalmente me secaba la piel, entonces, y cuando consumo dos tazas de café seguidas, por ejemplo, sobre todo después de almuerzo siempre tomo café, sí se me nota un poco de sequedad en la piel, sobre todo porque también yo soy bastante caluroso, entonces, eso se manifiesta con facilidad. El amargo desciende en los líquidos del estómago secando el cuerpo, justamente por eso es que lo tomo después de almuerzo, porque el café o las plantas amargas lo que hacen es descender y favorecen la digestión. Para alguien que tiene mucho calor digestivo como yo, el amargo es un sabor primordial, por ejemplo, pero debo tener cuidado también. De hecho, el café puede producir también ansiedad y les explico por qué. Como es amargo y desciende, lo que hace es descender ese fuego, entonces, tonifica tanto el agua que el agua se torna muy fría y produce temor. El miedo es una emoción asociada con los riñones. Entonces, este miedo se puede intensificar con el exceso en el consumo de materias amargas como el café y se tonifica tanto el agua y se pierde tanto fuego que la persona empieza a generar ansiedad. Entonces, hay que saber bien a quiénes se les da plantas amargas y a quiénes no. El amargo no es un sabor que se utilice, o sea, hay que saber cómo utilizarlo, mejor dicho, no es que se utilice así arbitrariamente. El salado tampoco, el salado es uno de los sabores más peligrosos en la medicina china. El pungente dice, si uno come abundante pungente, la sangre de los tendones se dispersa. Entonces, inicialmente yo les había dicho que el pungente lo que hace es llevar sangre de los tendones porque dispersa la sangre. Pero, yo puedo dispersar la sangre hasta un punto, pero si la disperso demasiado, si la caliento demasiado, se secan. La sudoración es una forma de secar la sangre del cuerpo. Parte de nuestro sudor, según la medicina china, es sangre. Entonces, estamos secando esa sangre. Puede provocar espasmos musculares y afectar la fuerza de las uñas. ¿Ok? Entonces, uñas débiles están asociadas con eso también. El ácido. Si uno come abundante ácido, los músculos y tendones se endurecen y los labios se opacan. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando todo hacia el interior, lo estoy contrayendo. Mucho astringente, que en realidad es el ácido, no permite que los fluidos se distribuyan apropiadamente. El dulce. Si uno consume mucho dulce, habrá exceso de humedad y todo se pondrá pegajoso dentro del cuerpo, por lo que el agua sufre. Entonces, el agua deja de dispersarse correctamente, deja de movilizarse correctamente. el cabello se caerá y los huesos se debilitarán. Observen que hay dos formas en las que el cabello se cae. Una, por exceso de calor. Las personas que son muy calientes, muy renegonas, ya tienen un exceso de calor, se van quedando calvas. Son personas que son muy irritables. Pero también tenemos a las personas que son muy obesas y se van quedando calvas. Porque el cabello es como si fuesen plantas, como si ustedes plantaran algo en la tierra y crecen, ¿no? Entonces, si hay mucho calor se secan y se caen. Si hay mucha humedad se marchitan. Entonces, lo que sucede aquí con el exceso de dulces es que se está marchitando el cabello. Y por último, tenemos este fragmento de aquí que es de Jingyue Chuan Shu. Chang Jingyue fue un médico de la dinastía Ming. La dinastía Ming va alrededor, no recuerdo exactamente las fechas, desde los 1500 hasta finales de los 1600. Será 1650, 1600 y tantos. Yo la verdad que para la historia y para las fechas soy un ser humano a la izquierda. Estoy aprendiendo a memorizarme de fechas pero me cuesta, ¿no? Chang Jingyue nace en 1563 y creo que fallece en 1640 y tantos, ¿ya? Entonces, este médico escribe un texto que es el Jingyue Chuan Shu o son los trabajos completos de Jingyue. De hecho, ¿cómo se llama? Michael Brown, creo que es, que es un colega de Estados Unidos y Sao, no me acuerdo cuál era su nombre, bueno, Michael Brown, que es un colega de Estados Unidos en conjunto con otro colega más, él en Sao. Están escribiendo, traduciendo el Jingyue Chuan Shu, ¿ya? Que son los trabajos completos de Jingyue, lo pueden encontrar en Amazon, creo que ya está disponible, entonces, es un libro, es un libro muy, muy bueno, muy bueno, muy clínico, muy preciso, muy bonito. Este fragmento de aquí pertenece al rollo 1, ¿ok? Al primer rollo del texto, y quiero que vean lo que dice un poco ya para cerrar esta exposición. Dice, el pungente gobierna la dispersión y su movimiento puede atravesar, por tanto, puede liberar la superficie, entonces, permite la sudoración, permite la dispersión. El dulce gobierna la moderación y su movimiento puede ascender, por tanto, puede tonificar el calentador medio. Los sabores dulces se utilizan para que las fórmulas, por ejemplo, que tienen todos los otros cuatro sabores, se condensen en una sola, ¿no? Y hagan un trabajo conjunto para armonizar. El amargo gobierna la purgación y su movimiento puede descender, por tanto, puede expeler el exceso. Y aquí ya es el exceso de calor. El amargo permite que las heces fluya. El ácido gobierna la recolección y su naturaleza puede astringir, por tanto, trata el drenaje. El amargo no solamente domina el descenso de las heces, sino también el descenso de los líquidos. El café, por ejemplo, es un alimento diurético. Además del café, ustedes tienen también hongos, ciertos hongos, por ejemplo, fuling en la herbolaria china, paichu, sanchu, que son plantas que son diuréticas. Cuando hay un exceso de humedad, por ejemplo, fuling es muy bueno. Trata esa humedad e incluso drena humedad caliente. Entonces, permite drenar el exceso. Bien. Mientras que el ácido lo que hace es tratar el drenaje, puede incluso ayudar a contener las diarreas. El blando gobierna la filtración y su naturaleza desinhibe, por tanto, aclara la separación. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que básicamente lo que hace es condensar, favorece la condensación, al igual que el dulce. Dulce y blando entran en la misma categoría, aunque en algunos textos se separen, pero van en la misma categoría. Entonces, básicamente es la aglomeración su principio. El salado gobierna el ablandamiento y su naturaleza hunde, por tanto, libera el estancamiento. Entonces, el salado lo que permite es dispersar, deshacer nudos, liberar estancamientos. El salado, por ejemplo, cuando se hacen limpiezas de hígado, vesículo y colon, se envía para poder ir ablandando las heces, ir ablandando la digestión. Entonces, el salado permite eso. Y aquí les pongo un ejemplo y ya para culminar, acá Nevenka menciona, a mí se me cae mucho el cabello, pero no como dulce si soy de contextura delgada. Entonces, habría que examinar tu constitución, Nevenka. Hay que examinarla. de repente hay mucho calor o de repente hay una humedad localizada en alguna zona del cuerpo. El cabello se cae también cuando hay problemas en los riñones. Ok. Este ejemplo es de una fórmula que se llama Xiaoxie Kantan, que es pequeña decocción para drenar el hígado o decocción para drenar el hígado levemente. Entonces, esta decocción utiliza las siguientes plantas. Primero, Shusu, que es la cáscara de mandarina. Bien, yo tengo aquí, por ejemplo, unas cápsulas de mandarina que siempre consumo, de hecho, las tenemos en la tienda, tenemos una tienda online y siempre estamos recetando eso en los pacientes. Entonces, la cáscara de mandarina es muy buena para cuando uno está muy embotado, comido demasiado, ayuda a descender. Luego tenemos Shaoyao, que es la peonia. Entonces, la cáscara de mandarina es la madera del metal. Dentro de cada uno de estos movimientos, como les mencionaba, yo tengo, si tengo metal, por ejemplo, yo tengo agua de metal, madera de metal, fuego de metal, tierra de metal, metal de metal. Así como una acupuntura que tengo los cinco Shu, ¿no es cierto?, que son puntos que se corresponden con cada elemento dentro de los cinco elementos, en la arbolaria tengo también estas plantas así, según el Tang Yeqing, que es el texto que les mencioné al inicio y que luego se hace, se escribe en otros textos en relación a ese texto, aunque sea un texto perdido, ¿no? Entonces, se dice que según ese texto, cada uno de los movimientos tenía cinco plantas en su interior, haciendo un total de veinticinco plantas. Entonces, eso es la madera del metal, eso quiere decir que tiene un movimiento expansivo dentro de la contracción, porque la madera expande y el metal contrae. Tonifica el metal para suprimir el movimiento ascendente del hígado, ¿ok? Entonces, está tonificando la contracción dirigiéndose hacia la madera, ¿bien? Entonces, contraigo hacia el interior, desciendo. Luego tenemos Shaoyao, que es la peonia, que es la tierra del metal, ¿bien? Tonifica el metal para suprimir a la madera y proteger a la tierra, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando les decía que Shaoyao es una planta ácida, que lo que hace es eliminar espasmos, ¿no? Entonces, estoy tonificando la contracción para hacer que la madera se contraiga, porque como es ácido, tengo que cortar esa madera para que no invada a la tierra, a la digestión. Entonces, protejo a la tierra. Solamente estas dos plantas hacen una fórmula que se llama Shaoyao-san, ¿bien? Que también sirve para tratar problemas digestivos con dolor en hipocondrios, con embotamiento, con flatulencias, con irritabilidad también. Y por último, dentro de Shaoyao-shie-kantan, porque hay, a veces, cuando uno estudia fórmulas, hay fórmulas dentro de fórmulas, entonces, dentro de Shaoy-shie-kantan, yo tengo Shaoy-shu-siao-yao-san, solamente con estas dos primeras plantas. Y al final, para hacer Shaoy-shie-kantan, tengo Shen-tian, que es el jengibre fresco. ¿bien? Entonces, es la tierra de la madera. Dispersa a la madera, es decir, la refuerza, y reduce al metal, da balance a la fórmula. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tengo dos plantas que me están suprimiendo la madera, pero al mismo tiempo tengo otra que le está dando fuerza a la madera, para generar un balance, porque si no, lo que hago es descender tanto que puedo terminar lastimando la madera y generar un desequilibrio mayor. ¿Ok? Esto sucede con los puntos de acupuntura también, para quienes hacen acupuntura. Tengo que ver bien cómo voy balanceando el tratamiento en una zona del cuerpo con un punto específico, ¿no? Entonces, el guión fresco favorece el movimiento natural entre la madera y la tierra. ¿Bien? Voy a hacer un video por el canal de YouTube hablando sobre el jengibre o el guión, sobre todo los tres tipos de guión que se utilizan en medicina china que son el shenjiang que es el jengibre fresco, el kanjiang que es el jengibre seco y el paojiang que es el jengibre frito. ¿Ok? Pero ya voy a ver si lo hago más tarde o de repente el día de mañana. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en el taller. Ya saben que pueden encontrarme en Facebook e Instagram. Voy a ver de lanzar algunos talleres gratuitos durante el resto del año y espero verlos por ahí pues para que puedan participar. Listo, muchas gracias a ustedes por estar aquí y por haberse dado un tiempo el día domingo. Nos vemos y que estén bien. Cuídense. Gracias, gracias, chao. Listo, nos vemos.